Hola Silencio nuestro amor Te llamé Porque te quiero todavía Porque en mí la rebeldía ya pasó Porque sé que nuestro amor que fue tan grande Aún está en algún lugar del corazón Te llamé Porque no aguanto mi tristeza Y no puedo soportar tanto dolor Porque nadie va a borrar toda la huella Que dejaste con tu amor Que dejaste con tu amor Te llamé Porque la vida es una sala Y en la mía está faltando tu calor Te llamé Porque un amor que fue tan grande Aún está en algún lugar del corazón No hace falta Que te diga que me marcho Porque yo no sé vivir sin nuestro amor No hace falta Que te diga que me muero Ya lo sientes en el tono de mi voz Hoy yo sé Que somos uno para el otro Que los dos somos un solo corazón Y aunque tarde yo aprendí Que no hay olvido Que destierre para siempre un gran amor Te llamé Te llamé Porque no aguanto mi tristeza Y no puedo soportar tanto dolor Porque nadie va a borrar toda la huella Que dejaste con tu amor Que dejaste con tu amor Te llamé Te llamé Porque la vida es una sala Y en la mía está faltando tu calor Te llamé Porque un amor que fue tan grande Aún está en algún lugar El corazón Porque la vida es una sala